¿Esto se ve intimidante? No lo sé, Gai. ¿Esto se agarra así o qué? Tú tienes algo que quiero. Y vas a entregármelo. ¿Cómo entraste? Fácil. Conozco al de seguridad. ¿Jimmy? Se llama Luigi. Y si te hubieras aprendido su nombre, no te hubiera traicionado tan pronto. Necesito un videoclip. Y vas a entregármelo. Un momento, ¿eres... el hombre de azul? Sí, pues él. ¡Ay, carajo, eres él! ¡Eres el hombre de azul! ¡Eres tú! ¡Te amo! De verdad, yo soy tu fan. Eres increíble. Llévate todo lo que quieras. Espera, dame un segundo. Gamers, escuchen, soy Revenja Minbarons y estoy con él. Lo conocen. Entró a mi guarida y quiere robarme. Esto, esto. ¿Puedes decir... ¿Un K para mis followers, Gai? ¿K? Perfecto. Lo que está pasando es... Gai está buscando un clip que muestra un tutorial que hice para llegar al nivel secreto. ¿A quién le dices eso? Perdón, es que... ¿A quién le dices eso? Es una... es una clásica frase tuya. Claro. Esto está... Me encantas. Ah, en fin. Y tú trataste de robármelo con esa tal Molotov, ¿verdad? Se llama Millie. Sí, ¿cómo? ¿Quién? Millie. Creo que esto está saliendo muy bien. Ya sé, ¿sabes qué? Esta es la primera vez que saco mi arma de su puta. Sí, ya te vi. Traté de volver a hacerlo, pero arreglaron la falla. No la volví a encontrar. Soy el único que vio lo que había del otro lado. Pero todo está aquí. La verdad, está súper cool. Es como entrar a otro mundo. Este... Este es... Este es el videojuego. Es ese. Solo quiero una cosa. Solo haz esto por mí. Solo esto y te dejo el paso, ¿ok? Di mi frase especial. Mis seguidores van a mojar los pantalones de la emoción. ¿Los mojarán por mí de la emoción? Pero no precisamente de pis. ¿Cómo ves? ¿De qué? Perfecto. Ok, solo di... ¿Ustedes saben qué hora es? 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 Es la hora del crimen, baby. Sí. Es la hora del que... No, no quiero decir eso. Es... Ok. Lo entiendo. Lo diré yo mismo. Sí, ok. ¿Ustedes saben qué hora es? No. Es la hora del... ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿Tienes que... ¿Aspirar ahora? ¿Tienes que hacer eso ahora? Debo decir mi... ¡Frase! ¡Todos están viendo! ¡No! ¿Qué has mentido si vives en mi casa? Mejor aspira tú. Lo siento, Gail. Gracias, señor Buttons. Es hora. Debemos irnos. Ya es hora. No, no, no. Tienes que asesinarme. ¿Perdón? ¿Qué? Debes matarme. Ya mátame. A ver, papi, dale. ¡Escupe, Lupe! No, no, vamos. No, baja eso. Por favor, no lo hagas eso. No, no, no. Nadie tiene que morir. Soy un buen tipo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Este... Qué profundo. No, no lo es. Siento toda tu profundidad. Ay, auxilio, Marín. No tengo palabra de seguridad. Ya sé. Ya sé que se te antoja. Yo no quiero eso. Yo digo que sí. Eso es toquetoquetar. Ay, que rosa. Sí. Yo sé lo que quieres. Sí lo sé. ¿Quieres que las garras de este gatito te rasquen? Ajá. Aquí estoy. Eso se ve como lujuriosón. O me pongo el guante de Thanos y chasqueamos los dedos y... Creo que eso dolió. ¿Y ahora un baile? ¿Eso es moderno? Qué bonita es tu casa. ¿Una viborita? Ok. ¿No? ¿Un viborón? Adiós, señor Buttons. ¡Una víbora y ya! Por favor, bro. ¡Ma! ¡No toques ese calcetín! ¡Hablo en serio! Si tocas ese calcetín vas a ir a terapia por el resto de tu vida. ¡No! ¡Es mi calcetín especial! ¡Suéltalo!